Música Se te pega, MP4 Bomba si, ella quiere bomba esta noche Bomba si, yo le doy bomba si quiero Lleva la noche, si, y con la piba no vengo Bomba si, yo le doy bomba Bomba si, yo le doy bomba si, y con la piba no vengo ¡MV4!